¿Qué cojones? Un vídeo, tío. Mira, mira, que se pone el dios en la tina. ¡Se le cae, se le cae! Tengo un calentario en el que sale L con un pastel gigante. ¡Saludad, chicos! ¡Oh, me he quemado! ¡Hola! ¡Y una libra! ¡Rame en moda, tío! ¡Venga! ¡Mani! ¡Sí, sí, sí! ¡No le pedís en una rama! Un vídeo, tío. ¡Que no! ¡Aaah! Vemos a Jorge de DEC. ¿Qué se siente a ser Easy ni de DEC a la vez? ¡Fuck yeah! Por cinco euros, nombres de videoconsolas. ¿Saluda a Carlos o qué pasa? Vemos mucho friki. ¿Qué pasa? Mucho, mucho friki. Y es que esta es la zona vacía. O sea, dime. ¿Qué hacéis, tío? Ya verás. Voy a traducir lo que dicen. ¿Hay algún holo por aquí? ¿No? ¿Ninguna? Vale, para adentro otra vez. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hola, qué chas! ¡Hola, hola! ¡Parece que más yachir! Deberías haber sido yachir. ¡Carlo, se merece un face pan! ¡Mierda! ¡The Game! ¡Han perdido The Game! ¡Han pesaditos, eh! ¡Con el puto me! ¡No! 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 ¡No!